Mujer Mujer Has vuelto venida Alzar tus manos Hacia Dios que no escuche tu voz Lalalalalala Has vuelto venida Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lalalalalala Dicen Las cuello de tu canto Chorreíces son elina Y vuelven a reír Tus ojos tristes En elina Lalalalalala Neira la 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 Abro Lalalalalala Neira la 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 Tu ira Y tu razón es tu país Donde el mar se hizo bris Donde el llanto Ahora es canto Has vuelto venida Alzar sus manos Hacia Dios que no escuche su voz Lalalalalala Has vuelto venida Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lalalalalala Perdón La 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 Y los aplausos bien fuertes Muchas gracias